Los fenómenos eléctricos y magnéticos son describidos por las ecuaciones de Maxwell. Sin embargo, muchas décadas de experimentación fueron necesitas para obtener esas ecuaciones. Este viejo libro fue recientemente recomendado a mí, y contiene muchos experimentos interesantes del pasado. Voy a replicar este, llamado el círculo mágico por el autor. Consiste de una parada de semicircles creados de arroz y un coel que pasa a través de ellos. Cuando una batería está conectada al coel, los semicircles son fuertemente atractivos a los demás. Para hacer el experimento, estoy usando este círculo de volviendo. El círculo es creado de ferrite y tiene la forma adecuada. Lo más importante es que las superficies que están en contacto son muy puertas y polizadas. Esto es importante. Si la superficie no está puesta, el efecto será mucho menor. También estoy usando este círculo de volviendo. Tiene 370 toneladas de círculo. Círculo de círculo de magnético. Círculo de 26 AWG. Y estoy powerando el sistema con 6 volts y 4 AA baterías. Así que, déjame conectar el círculo. Podemos ver que no hay atracción magnética. Y voy a conectarlo a la batería. Podemos ver que el círculo está magnetizado. Porque la fuerza necesaria para separarlo es muy grande. Y cuando desconectas la batería, el sistema, de nuevo, no está magnetizado. Para probar la fuerza atractiva entre las partes del círculo, intentaré levantar esta batería pesada. A la batería pesada entre las partes del círculo y para desnilla. Dice este de la batería pesada, ¿Qué pasa? Seguimos a la batería pesada en el círculo. ¡Apujo! Gracias. El experimento funcionará incluso con esta batería muy pequeña. Déjame conectarlo. Gracias por ver el video.